Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal Bueno, estoy en el coche Cambiamos de zona, cambiamos de lado Vengo de expedición, por decirlo de alguna manera A una zona donde nunca he estado Entonces lo primero que voy a hacer es Bajar del coche, mirar a ver que no haya ninguna señal que ponga Prohibido pescar o alguna cosita por el estilo Ya que en internet no ponía nada Pero nunca se sabe Vamos a mirar a ver si no pone nada Si hay alguna señal pues tocará volverse Y habremos hecho pues nada, una visita turística Vamos a ver si no hay nada que ponga que esté prohibido pescar Y sacaremos las cañas del coche Pues nada, nos va a tocar irnos de aquí Aquí en este lado no marca nada Pero justo en la otra orilla hay una señal Que sale un pescadito tachado con un anzuelo Lo cual quiere decir que aquí no se puede pescar Nos vamos a ir a una zona donde el otro día estuve con Alejandro Y pude sacar una oblada Bueno chavales, al final ha costado Ha costado, pero al final Ha caído A ver allí que podemos hacer Vamos a probar Bueno, pues ya estamos A ver si bajamos por el acantilado este Y llegamos a la orilla Vamos a estar pescando lo que es acantilado Está bastante complicado andar por aquí El otro día tuvimos un par de picadas dobladas Y ya, no vimos mucha cosa más Así que la idea es esa Ir con microjigs de un gramito, tres gramitos, cinco Como mucho Ir rascando el fondo A ver si sale, no sé, algún dentón, algún pajel, alguna cosita así Y a ver si vamos con alguna oblada Vamos a ver Bueno, el equipo de rock La New Cross Take O el Sahara Tamaño Min He puesto un jig de cinco gramitos Ya que aquí hay bastante profundidad A ver si damos con algo Preto por la roca Bueno, a ver si puedo meter el jig dentro de Toda cualquier zona de piedra Y a ver si hacemos y vamos y va algo Llevo algo y no parece malo, a ver como lo subo con la profundidad que hay, la altura que hay. Sarguete, sarguete guapo, como tira el condenado. Bueno, a ver como lo hacemos. Y abajo hay otro. Bueno, hay un banquito de sargos interesantes. A ver si no parte la línea, sin rezar por ningún lado. Opa, bueno. Un sarguito con el Jig. Un sarguito ya... Bueno, no es muy muy grande, pero ya da pelea. Lo que no sé cómo hacerlo para que no se pegue el castañazo padre. Pero es que podría bajar por ahí, pero no es factible. O sea, que me buscan un trocillo por ahí rápido para bajar. Porque si no, desde aquí arriba... El pobre se va a dar un... Un señor castañazo. Entonces vamos a intentar minimizar el posible castañazo. Ahí va. Bien. Un banquito bastante... Chulo. A ver si está por ahí que traer. He cambiado el Jig. He metido un Jig... 5 gramitos. Pero en azul, por cambiar un poco... El color. Bueno, 3 gramitos. Voy a bajar algo más rápido y le podremos dar... Más vida. Unas... Más vida... Selecimiento mucho. Tocas... Tocas... Tocas. Tocas... 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aquí va algo! ¡Aquí va algo! ¡Ja, ja! Ha costado pero después de... No sé, dos, tres... Bueno, pues... Como ya veis las cosas no están para nada fáciles Hemos podido sacar un sargo he sacado un serranito Que no sé si se ha llegado a grabar Porque la cámara estaba sin memoria Igual han pasado como 3 3-4 horas de una a otra Y la verdad que no se ve Mucha actividad en el agua Mucha por no decir ninguna Voy a hacer la última puntita de aquí Y ya cogeré camino al coche Vamos a hacer la puntita y a ver que pasa Bueno, voy a probar primero con el Hardcore Luego lanzaré Un poco con el Jig Ya que hay profundidad Y el fondo es de piedra A ver si pudiéramos tocar algo Pero bueno Voy a lanzar Esta espumerilla de aquí Y a ver Si salta algo Pues nada chavales Vale, vamos a dejar el vídeo aquí Voy a ir recogiendo Voy a tirar para casa Y nos vamos a quedar con el serranito Y el salvo que hemos podido sacar Nada, lo mismo de siempre Cualquier cosita por Instagram, por Facebook Un correo Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente chavales Hasta luego Y nos vemos en la siguiente chavales Y nos vemos en la siguiente chavales